Música Desde las montañas de los Andes como los cóndores que van aterrizando tenemos nada más y nada menos que a un hacker pocas veces visto con una sonrisa con un ahora casado con un nuevo estado marital lo tenemos al señor Joel Noguera pero no esta vez, no vino acompañado del otro lado del charco en la ciudad madrileña española tenemos al señor jurado que vino a pelear por la copa ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a esto del lado B como verán Joel ya me conoce, Diego te estás aprendiendo mañas pero que sorpresa, que lindo tenemos acá en Eco Party en este tan 90 estudio ¿Cómo están viviendo la Eco? y después te voy a preguntar a ti tu primera Eco Sí Bueno, hola Fede, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, como siempre, época del año en la que me tengo que asegurar que estar acá así que vengo exclusivamente a la Eco a ver a todos los amigos porque es la excusa donde todas las empresas dan vacaciones, por así decirlo, vamos a decirlo y estamos todos acá festejando con amigos Che, esto es trabajo, pará Es trabajo Pará, nos estamos laburando un montón para decir que la seguridad informática es un trabajo que involucre eventos sociales dentro de clubs nocturnos es un problema que bueno, estamos trabajando Hay que ver la seguridad Miren, yo aprovechando de esto, dijo, mirá, no veo amigos iba a hablar con Joel me dijo, mirá, yo tengo un amigo de España que es un crack y quiero que lo conozcas Ah, sí, yo le dije, bueno, ¿te animabas a estar en el vivo? Sí, estamos con Dios la primera vez en el Coparty, entiendo yo La primera vez y la primera vez en Argentina también ¿Hace cuánto que llegaste? Pues hace 8, llega a las 8 de la mañana O sea, llegaste, dejaste la valija y viniste a la Eco Eso es ¿Qué impresión te da la Eco? ¿Primeras impresiones? La verdad que llevo poquito aquí, pero de momento muy bien me parece que lo tenéis muy bien montado y como ha dicho, Joel es una buena oportunidad para volver a reencontrarse con amigos conocer a gente que solo conoces, pues, de redes sociales de haber hablado con ellos por Twitter, por Telegram y bueno, sí, la verdad de momento muy bien, muy contento Yo sé que los españoles son muy buenos tienen una larga data en el mundo del hacking es más, mucho del hacking argentino por las compañías telefónicas, ¿no? como la que tenés ahí al lado del teléfono público hay muchas cosas de cosas compartidas que funcionaban ¿Qué visión te dan los backhunters latinoamericanos? gente que están compitiendo a veces juntos a veces separados en diferentes programas de backhunting porque no traen eso estoy hablando con dos grandes backhunters pues bueno, la verdad que muy bien también hay mucho nivel o sea, en España es verdad que poco a poco parece que va creciendo y que cada vez aparece más gente introduciéndose a este mundo del backhunting pero yo creo que incluso desde antes ya había mucha gente en Latinoamérica que se dedicaba a esto y que, bueno, como Joel y como mucha otra gente lo hace muy bien y son muy buenos voy a aclarar que dijo me has liado se me da muy malas entrevistas y mirá cómo está hablando es lo que pasa es lo que dice no, no dice bueno y empiezan a contar y me parece que es también una parte que a mí me gusta que sale del lado B que es conocer y charlar con las personas atrás del nick atrás de un nombre atrás del telegram existen un montón de muances, ¿no? pequeñas cositas que hacen a la persona alguien en particular y ahora ustedes también vienen acá a competir entiendo yo conmigo por suerte no porque si no estamos complicados pero sí UPA sí bueno, en mi caso he venido con otros 10 compañeros de España resulta que HackerOne ha organizado este año una competición entre países los que, bueno nos hemos ido enfrentando entre diferentes países hackeando en diferentes programas de Back Bounty y, bueno hemos tenido la suerte de poder llegar hasta la final que se celebra justamente aquí en Argentina y, bueno hemos llegado hoy todos los del equipo español y nos enfrentaremos dentro de dos días contra Israel que es el otro país que ha llegado hasta la final picante, ¿no? Israel sí, sí y la verdad además tenemos compañeros allí que, bueno lamentablemente pues están también en una situación complicada ahora mismo pero, bueno han tenido la oportunidad también algunos de venir hasta aquí y, bueno creo que va a estar bonito la verdad bueno, qué emoción y yo ahora los voy a llevar un poco a, no solo el campeonato sino un poco más atrás que es tenemos mucha gente en Twitch tenemos mucha gente en YouTube mucha gente que esta es capaz su primera conferencia de seguridad y están descubriendo todos estos universos Diego, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en seguridad o qué fue lo primero que descubriste para entrar acá? pues yo la verdad empecé cuando acabé de estudiar la carrera salí de la carrera y, bueno al principio es verdad que en la universidad no habíamos dado nada prácticamente de ciberseguridad no conocía lo que es el mundo lo conocía pues de oídas y demás pero no sabía lo que era el hacking la ciberseguridad y, pues poco a poco empecé en España a ir a diferentes congresos por suerte tuve tuve la suerte de conocer algunas personas que me permitieron empezar a trabajar también de ello poco a poco y, bueno sí, desde entonces pues ya solo he hecho esto soy dedicado de full al tema ciberseguridad hacking y desde entonces ya hace ya 8 años me dedico a esto así que muy bien ¿y vos, Joel cómo lo mezclas con la historia de él? lo mío fue también desde ¿estamos? ahí más de frente sí hay que hacer medio encorvadito para sí, yo creo que como a muchos les ha pasado en este ambiente lo mío era un hobby lo que pasaba que hacía los sábados a la noche que no salía que estaba haciendo en la computadora boludeando con el hacking de pronto descubrí que podía ser una fuente de trabajo y ahí fue cuando empecé a descubrir también un poco no solo la parte comercial de Pentesting sino también un poco lo de Bounties y de hecho fue uno de los primeros pies para conseguir mi primer trabajo que siempre lo cuento que mi entrevista fue che, pará yo soy este hago esto entonces pude demostrar que algo sabía y que tenía potencial como para seguir creciendo y yo creo que que nos pasa mucho a todos que es por ahí siempre ha sido un hobby seguridad si bien uno se lo encuentran en la parte profesional siempre empezó por alguna parte un poco más sentimental de che, a ver cómo es esto curiosidad de qué puedo hacer acá qué no puedo hacer acá yo lo que me gusta decir es que al menos mi historia no es la historia de ah, quiero hacer ciberseguridad sino capaz quería internet o quería un sistema operativo o quería aprender ciertas cosas quería el juego gratis totalmente y hackear es una forma de pensar una forma de hacer las cosas que uno no puede implementar en eso después uno puede romper para arreglar también puede romper por romper qué sé yo son formatos y decisiones de cada uno hace un rato estábamos con el equipo con el mago que es un crack de acá del sector de Back Mounting y que bueno es también una manera de explorar el Back Mounting te da un poco de Green Card qué es lo que más les divierte hacer a la hora del Back Mounting porque ahora veo que hay especializaciones ¿no? hay gente que se está dedicando más al móvil hay gente que está automatizando para escaneos en gran escala ustedes que están muy metidos en la parte del Back Mounting ¿qué sienten que es lo que está más de modo lo que está haciendo cada uno como un foco? bueno yo personalmente ahora mismo estoy haciendo un poco de todo cuando empecé sí que al principio evidentemente no tenía ningún tipo de automatización me metí pues a pegarme con ello pues como hace un pentester ¿no? porque yo venía del mundo del pentest y luego poco a poco pues he ido construido mi propia automatización me he ido centrando en los programas que pues mejor me ha ido que más me gustan que más me conozco y un poco así es como he ido trabajando una de las cosas que también me gusta mucho del tema del Back Mounting es la colaboración con otras personas con otros hackers al final sobre todo cuando tenemos oportunidad de ir a eventos que organizan estas empresas es una muy buena forma de colaborar con la gente de también ver un poco cómo tienen estas personas cómo trabajan ellos qué metodologías siguen y para mí el tema de la colaboración es quizá una de las cosas que más me gusta ahora mismo el Back Mounting que es una de las cosas ¿dónde estamos? por mi parte para mí hay algo que tiene particular hacer Back Mounting que es que todo es válido digamos o sea si quiero dedicarme a hacer automatización es válido si yo quiero dedicarme a especificarme en un solo tipo de Back en un solo tipo de tecnología también sigue siendo válido entonces eso por ahí da un poco una flexibilidad que hoy en día está bueno tenerla porque por ahí a veces lo que pasa para todos los que hemos trabajado de Pentes es che que no me toque el proyecto aburrido que no me toque el proyecto malo y acá a veces tenés la posibilidad de decir ah mira me lo puedo esquipear el proyecto aburrido tienes libertad y tienes esa libertad y además el tema de esto de los eventos te genera también mucha colaboración y poder hackear con amigos también porque uno por ahí está en una empresa hackeas también con los compañeros terminan siendo tus amigos y hackeas pero ahora decís che vos que sos capo en esto aprendamos juntos acá y progresemos en esto y tenés esa flexibilidad de poder incluir gente y crear nuevas aventuras en base a eso hay una cosa que vos dijiste de cómo conseguiste tu primer trabajo que hay mucha gente que quiere empezar que ya tiene ciertos conocimientos pero no tiene experiencia o sea no tiene experiencia laboral y el hecho de a veces tener un CV o de estar en algún leaderboard o de tener un historial de che pude encontrar estas cosas en tal empresa y las pude solucionar los pude negociar es también una manera de achicar esa brecha de experiencia ¿cuánta gente también ven nueva en el mundo del bounty o ven gente más profesional que se pasa al mundo del bounty? ¿es como más newcomer versus old o 50% o 50%? yo creo que hay de todo ¿no? yo creo que hay de todo pasa que es lo que decías vos te da como ese green card para legalmente por ahí probar las cosas que decís que vos pensás que pueden pasar entonces por ahí algún tecnología alguna técnica algo que vos quieras decir che ¿será funcional esto? ¿se puede explotar o no? y de pronto tenés un montón de empresas que te dicen che mira yo tengo esta tecnología ¿por qué no probaste en mí a ver si lo podés hacer? entonces creo que eso habilita tanto a gente nueva como gente que ya lleva mucho tiempo en el ambiente y que dice bueno yo soy específico en SAP me da cara a hackear SAP bueno a ver que pasa si ahora miro todos los SAP de todas las empresas que tienen bounty que son muchos capaz que puedo empezar a sacarle rédito a eso ya saben ahí si sos bueno en SAP me parece que Joel siempre viene con el back de la semana y te bajo bajo un centro no no cambiemos SAP por Teams ahora pero bueno que me gusta mucho la parte de comunidad de colaborar y es más yo desde el lado de afuera del background y siempre lo vi hasta te diría como más individual y más competitivo por no revelar ciertas cosas pero en la unidad la unidad se la fuerza si la competencia hay que decir lo que si existe eso sigue existiendo o sea después le vas a romper las piernas a Joel claro incluso aunque colabores en diferentes eventos al final siempre hay una competencia pero también es verdad que tienes que aprender a separar tú puedes ser muy bueno en algo obviamente no vas a compartir todos tus trucos pero también tú vas a dar algo y vas a recibir algo a cambio entonces al final es una forma también de ampliar los conocimientos por ambos lados no solo tú sino también la otra persona entonces es un win-win al final yo también lo veo que la parte de colaborar también le saca un poco a esto a la seriedad a la competencia porque si no si siempre estás compitiendo contra todos vas a estar en una esquina con la compu ahí mirando a todos agresivamente y por ahí te estás perdiendo un montón por no participar y colaborar con otros como para ir cerrando porque tenemos muchas cosas para hacerle y sé que ustedes también tienen muchas cosas para disfrutar ¿qué recomiendan para las personas que capaz es su primer eco-party que están acá en el predio ¿qué les dirían para quien estén escuchando para el que se suba un colectivo que se suba un taxi un avión venga acá al centro de convenciones y diga che ok tengo algo para compartir tengo algo para probar ¿qué les llamó la atención o qué les dirían? bueno voy a empezar yo que llevo pocas ojitas aquí yo creo que es una buena oportunidad sobre todo para principalmente conocer gente del sector que al final hay mucha persona de Latinoamérica que está aquí en este evento al final todo el mundo quiere venir a eco-party es una buena forma de conocer a gente nueva es una buena forma también de introducirte a las empresas que vienen aquí que también pues en algún momento querrán buscar gente para sus equipos y también es una buena forma de aprender porque al final está todo lleno de workshop de talleres de charlas y yo creo que es una de las mejores formas de empezar aprendiendo los demás y compartiendo el tiempo con los demás si yo creo que va por el mismo lado al no tener miedo de charlar con la gente porque acá hay una rondita de gente charlando y por ahí decís hola soy tal y te presentas y de pronto entraste un mundo abriste la puerta a un mundo de gente que no conocías y que pareces súper interesante y capaz que hacen lo mismo que vos o están tratando de aprender lo mismo que vos y por ahí sirve un montón y sobre todo no es aprovechar toda la oportunidad de la ecojobs que hay todos los talleres y las charlas como para poder ver qué es lo que te gusta y que por dónde poder orientar tu carrera si estás decidiendo dedicarte a la seguridad así que ya saben si es la primera o la decimoquinta eco party en tu haber el compartir el conocer el preguntar es clave así que acérquense si no podés venir acá preguntar en el chat si no podés preguntar en el chat sumate al discord si no podés hacer eso tuitear y decir quiero aprender de esto y seguro alguien como Diego alguien como Joel puede que te responda y te dé una mano así que gracias chicos disfruten esto de la eco gracias por sumarse a esto que es lado B chau